¡Hola gente! Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué se siente? ¿Qué bien se siente volver a Dragon Ball Xenoverse 2 para anunciar un nuevo evento especial y anunciar las cositas bastante interesantes en este vídeo? Bien, vamos a enseñarnos este evento, lo vamos a jugar Terror Transformado, pero antes dejadme deciros que he subido hace varias semanas un vídeo en el canal donde os muestro que bueno que van a haber nuevos de nuevo. Va a haber nuevo contenido, en el chapter 2 al parecer van a añadir a Goku Daima, que eso es una auténtica barbaridad, serie activa de Dragon Ball, Dragon Ball Daima, con lo cual eso es realmente increíble. Y hoy os voy a enseñar un nuevo evento que empezó el 31 del 10, no hemos podido subirlo porque hemos estado de mudanza y demás, pero el 31 del 10 se abrió un nuevo evento, Terror Transformado. Empezó a las 8 y termina el día 6, estamos actualmente a 3, os quedan 3 días. Es muy importante que sepáis que en este evento si conseguís 100.000 puntos, con 50.000 ya estaría bien, pero con 100.000 puntos vais a poder conseguir el traje de Zellmax, que es un traje de Dragon Ball Super Super Hero que está bastante bien solicitado. Aparte del traje de Zellmax, en Terror Transformado, peleando contra Cooler, podemos obtener también llaves de desbloqueo de personalización, mascotas CC y diseños. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué os parece, gente? Si nos metemos a una partida y hacemos el evento y vamos a ver qué tal es. Bueno, gente, aquí hemos entrado con un grupo que no sé por qué la misión, siempre han sido de 5 las misiones, pero bueno, aquí nos han añadido 4, no sé por qué. Jomiuri, Luke, yo, por supuesto, y JM19 Black Panther, ¿vale? No sé por qué las misiones, ¿vale? Me salen que son de 4, no lo sé, supongo que habrá alguien de la guía o alguien por ahí detrás que nos pueda aconsejar y nos pueda asesorar acerca de este fantástico evento. Bien, nosotros siempre nos cogemos a nuestro personaje, tenemos aquí varios y demás, podríamos ir con personajes del juego, ¿vale? Que hay mucha gente que va con personajes del juego, a mí me gusta seleccionar mi personaje con sus habilidades, con sus cositas, como siempre os he enseñado. Es interesante que sepáis que va a seguir habiendo contenido en Xenoverse 2 independientemente del Sparking Zero, del Kakarot o de lo que sea. He subido vídeos en el canal y vamos a hacer un resumen probablemente mañana, pasado a lo mejor, haremos un resumen. Y os iré enseñando más o menos, bueno, las actualizaciones para los juegos, ¿vale? Terror transformado, ojo cuidado, ¿eh? Porque se viene... se viene chido esto, se viene chido esto, se viene chido, güey. Se viene chido, güey, no mames, no mames, se viene chido. A ver, primero voy a ganar todo mi ki, ¿vale? Tenemos allá Cooler, que está muy bonito. Es muy bonito Cooler, ¿eh? Pero yo me voy a transformar en modo bestia, ya para empezar modo bestia, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es meditar. Hay que meditar, ¿vale? Para tener una mente sana y un cuerpo sano. Hay que meditar. Vale. Vale, y ahora vamos a lanzarle rugidos gigantescos como si no hubiese un mañana, ¿vale? Probablemente no le demos. Pero con varios rugidos gigantescos... Ya no se pone tan tontito. Con varios rugidos gigantescos ya no se pone tan tontito. Pues se pone muy tontito, entonces... Hay que cortar la tontería. Vamos a recargar el ki, para arriba. Vamos hacia él. Rugido gigantesco. ¿Vosotros lo hincháis a rugidos gigantescos? Que eso os va a dar la vida. Le han roto la resistencia, además. Con lo cual, brutal. Rugido gigantesco y meditación, para mí, para mí, ¿eh? Es de las mejores habilidades que te puedes echar a la cara. O sea, rugido gigantesco, para mí, es de las mejores habilidades que te puedes echar a la cara en Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, es decir, ese hay que tenerlo... Vamos. Súper clarito. Pero hay que combinarlo. ¿Vale? Le están rompiendo la resistencia y todo eso. Hay que combinarlo. Vamos a intentar entrar en el top 3. ¿Vale? Pero si no le damos, porque estamos variando mucho... No vamos a entrar en ese lapsus de poder. Pero nos da igual. Nos da igual, porque somos millores. Somos millores. Pues para allá. Se lo llevan muy lejos. Se lo llevan muy lejos. Voy a intentar ir más cerca. Vale, ahí le he dado. Ahí le he dado también. Y una tercera que si le doy... Sería brutal. Mi intención es acabar top 1. Pero es difícil, ¿eh? Top 1. Pero creo que estaré dentro del top 3. De daño, quiero decir. ¿Vale? 50.000 puntos de contribución ya os daría el traje de Cell Max. ¿Vale? Me ha dado bastante fuerte, ¿eh? Si no se lo esquiva, sería brutal. Si no se lo esquiva, sería brutalísimo. Voy a intentar ganar ese ki que necesito. Esa resistencia. Vale, ya me he estargeteado. Ahí tenéis que jugar con los targets también. Es muy importante que juguéis con los targets. Fuera. Muy importante que juguéis con los targets. Yo creo que le vamos a hacer bastante daño en este evento, ¿eh? Le vamos a hacer bastante daño. Le vamos a hacer bastante daño. Creo que vamos a poder ganar el combate como corresponde. Como Dios manda, ¿eh, gente? Vamos a poder ganar el combate como corresponde. Os lo voy a decir en dos minutos, casi. ¿Vale? En dos minutos estamos ahí. Muy bien los que le están quitando la resistencia a Cooler. Está bastante bien, bastante chidori. Uf, se transforma. Uf. Este Cooler impone, ¿eh? A falta de un minuto y 39 se transforma. Y va a ir a por mí. Lo tengo targeteado. Me ha de estar yeteado. Porque estoy muy lejos. No le convengo. Ahora es donde habría que romper la resistencia, ¿eh, compañeros? Ahora es donde habría que romper la resistencia a Cooler. Para poder acabar con él. ¿Vale? Vale, 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 vale. Voy ganando resistencia. Tenemos un minuto, ¿eh? Yo creo que en este minuto podemos hacer cosas interesantes. Podemos hacer cosas interesantes, ¿eh? 53 segundos. Está muriendo todo el mundo. Bueno, todo el mundo tampoco, Luffy. Ha muerto Luke. Luke no es todo el mundo. Así que no pasa nada. 42 segundos, ¿eh, gente? A ver si le puedo tirar otro rugido gigantesco. Me gustaría saber en qué topes... Igual, la de una me ha matado. De una nos ha matado. Los ha deleteado. Me gustaría saber en qué top estoy ahora mismo, ¿eh? De daño. Vale. Me han revivido. ¿Quién ha hecho eso? Es brutal. No me va a dar tiempo más que a tirar, a lo mejor, uno o dos rugidos gigantescos, ¿eh? Me la voy a jugar. Uno o dos. Me va a dar tiempo. Uno o dos. El primero me lo le damos. Ya está. Voy a intentar... Vale. Hemos sobrevivido, pero no sé ni cómo. No sé ni cómo hemos sobrevivido, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y ha sido brutal. Bien, vamos a ver el top daño. Vamos a ver cuánto hemos hecho. Yo creo que estoy entre el uno y el tercero. Eso seguro, ¿vale? Me gustaría estar el primero, pero creo que he fallado bastante. El segundo. No está mal. No está mal. Me dobla el primero, pero vamos. Me dobla por bastante. Esa es la puntuación de daño en Dragon Ball. ¿Nos dan alguna pantalla de carga? No nos dan ninguna pantalla de carga, que siempre os la pueden dar. Recordad, 50.000 puntos. Podéis ganar el traje de Celmax. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que me sigáis en el canal secundario oficial, que ahora está parado. Pero vamos a volver a darle caña. Bueno, que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.